Mazda sorprendió al mundo con la llegada de la nueva CX-90, un modelo que ofrece una oferta mucho más premium y que se convierte en el nuevo buque insignia de la marca japonesa gracias a su tamaño, rendimiento y tecnología. Eso sí, al igual que otros modelos de reciente generación de Mazda, su diseño está basado en la filosofía codo, con una imponente carrocería muy deportiva para un SUV familiar de tres filas de asientos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la impresionante y elegante Mazda CX-90 en su versión Grand Touring Signature con motor de seis cilindros en línea de 3.3 litros, turbo acoplado a un esquema My Hybrid, el cual desarrolla 340 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Como han podido ver en las primeras imágenes, la nueva Mazda CX-90 es una gran camioneta con una carrocería visualmente imponente y con proporciones más anchas, largas y musculosas que cualquier otro modelo de Mazda. No en vano, actualmente es el modelo tope de gama a nivel local de la marca japonesa y algo que me gustó de la CX-90 es que sin perder ese feeling familiar en su diseño, luce muy diferente a las demás camionetas de Mazda. En el frente la van a identificar fácilmente por el nuevo diseño de los faros full LED. Miren las luces día que se entrelazan con la parrilla cromada de gran tamaño con barras en color negro brillante verticales y el emblema grande de Mazda en el centro, que es completamente plano porque ahí se ubican los radares para las ayudas a la conducción. En general el frente se ve muy robusto con un parachoques elegante y con acabados lisos sin muchos adornos, junto con unas tomas de aire muy sutiles laterales que ayudan en la aerodinámica, así como una barra cromada en la parte inferior que se ve muy bien en este nuevo color totalmente inédito para la marca llamado rojo artesano o artisan red. Vista de lado presenta detalles estéticos propios de un SUV deportivo como por ejemplo el largo capó y la carrocería desplazada hacia la parte de atrás. Y como pueden ver prácticamente todo el carro es del mismo color de la carrocería, todo es body color solo por algunos detalles cromados como por ejemplo las barras de techo, este bisel en la parte superior de las ventanas y la barra de abajo. Eso sí, para el tren de rodaje la marca ha dispuesto unos espectaculares rines de 21 pulgadas muy llamativos con acabado bitono, los cuales calzan unas enormes llantas de bajo perfil en medidas 275-45 R21 y que configuran un muy buen despeje con respecto del piso. Recordemos que al igual que sus rivales principales la Mazda CX-90 es una camioneta diseñada para brindar máximo confort en los viajes antes que un gran desempeño todoterreno. Y un detalle es que en la parte de la nave delantera se encuentra el emblema que nos indica la motorización, en este caso seis cilindros en línea. Ya pasando a la parte trasera como en todos los Mazda se destaca por un gran diseño de los stops en led horizontales, además por un spoiler en la parte superior que le hace toque deportividad a este SUV familiar de tres filas de asientos. En general el diseño es sobrio con un sutil borde cromado en la parte baja del parachoques, dejando las salidas de escape totalmente ocultas y los respectivos emblemas que identifican a esta lujosa camioneta de Mazda. Y para ingresar al maletero del bowl lo podemos hacer por medio de las llaves desde el interior del auto o con la función de manos libres. La compuerta es totalmente automatizada, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 257 litros de capacidad, teniendo en cuenta si usamos las tres filas de asientos. Si plegamos las sillas de la tercera fila, este espacio se amplía hasta 608 litros de capacidad. Ahora, si abatimos todas las sillas, el espacio supera los 2000 litros de capacidad. Y aquí hay detalles interesantes como por ejemplo cómo se abate la tercera fila de asientos, es por medio de estas palancas. Me hubiera gustado que fuera eléctrico, hay otros modelos de su competencia que con un botón simplemente se guardan o se pliegan. Además cuenta con iluminación, ganchos para sujetar bolsas. En fin, aquí hay una toma de 12 voltios y debajo, pero por dentro de la carrocería, se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Con respecto a la carrocería, la CX90 está montada sobre la nueva plataforma de arquitectura escalable Multisolution Skyactiv, ofreciendo una configuración de motor delantero longitudinal y tracción trasera, igual que su hermana la CX60. Así, la marca logró un SUV familiar de 5.120 mm de largo, 1.994 mm de ancho, 1.748 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.120 mm. Es decir, uno de los modelos más grandes del segmento de los SUVs, con capacidad para tres filas de asientos y tracción all-wheel drive. Su peso es de 2.226 kilos vacía. Al interior, la Mazda CX90 sigue la nueva línea de tableros de Mazda horizontales con materiales de mejor calidad. Miren, por ejemplo, esta parte de esa colchada. Los plásticos blandos tienen una muy buena textura que combinan con algunas piezas metalizadas que, la verdad, pues hace que sea muy elegante y muy bonito. Además, ahora eliminaron el piano black de esta parte de la consola. Presenta ahora, pues, una nueva textura que, la verdad, se ve muy elegante y muy moderna a la vez. Lo que la marca quiere es darle un toque mucho más premium a esta camioneta. La posición de manejo también es muy cómoda. Las sillas son tipo cubo, vienen forradas en cuero napa y vinil microperforado, ya que cuenta con la función de ventilación. Le hizo falta la de calefacción. Ambas sillas delanteras tienen la función de ajuste eléctrico y la del conductor cuenta con dos memorias. Y miren este detalle que trae la nueva Mazda CX90. Trae un sistema de personalización del conductor. Simplemente en la pantalla, yo voy a configuraciones. Aquí en personalización. Y aquí yo puedo agregar un nuevo conductor. Aceptar. Yo le voy a dar, por ejemplo, mi estatura, 1.76. Iniciar. Y él me va a sugerir cuál es la posición que yo de llevar el volante, las sillas, los espejos. Y así yo puedo personalizar incluso el aire acondicionado. Muchas funciones. Así que cada vez que entre yo al auto, por medio de esta cámara que está acá, él va a reconocer mi rostro. Y listo. En cuanto al volante, viene forrado en cuero. También ofrece un muy buen tacto. Es de tres radios, muy típico de Mazda. Y lo podemos ajustar eléctricamente por medio de un pequeño botón que está en este lugar. Además cuenta con botones para subir y bajar el volumen, cambiar una emisora, contestar una llamada, en fin. Y de este lado yo puedo gestionar algunas ayudas avanzadas a la conducción, como el control de crucero, que es con limitador. Además es adaptativo. Y detrás del volante, la marca configuró un nuevo panel TFT completamente digital de 12 pulgadas a color para el clúster de instrumentos, en donde se proyectan los datos relacionados con la conducción. Realmente se ve muy elegante y sobrio a la vez. Lo podemos modificar según nuestro gusto. Y en él, además, podemos ver algunos gráficos o la activación de las ayudas a la conducción de Mazda, llamadas iActiveSense. Pasando a la consola central, ahí se encuentra la pantalla horizontal para el centro de entretenimiento. No es táctil. Yo solo la puedo activar por medio del botón multicomando que está en este lugar. Como pueden ver, cuenta con conectividad con Apple CarPlay de forma inalámbrica. Para Android Auto sí debemos de hacerla por medio de un cable. Además, el sistema de sonido es de marca Bose, con 12 parlantes y un subwoofer, que la verdad suena muy bien. E incluye una cámara de visión de 360 grados, de buena definición, que nos ayuda en varios momentos a la hora de conducir este auto. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado, que están mimetizadas en el tablero, lo mismo que las laterales, que son verticales. En este lugar se encuentra el botón de encendido. Y en este lugar, mucho más abajo, hay una serie de botones para gestionar el climatizador automático, que es de tres zonas. Ahí también está el botón para accionar la ventilación de las sillas delanteras. En este lugar está el espacio donde podemos llevar el celular. Cuenta con cargador inalámbrico. La palanca es muy deportiva y viene forrada en cuero. Aquí está el botón para activar el control de descenso o activar las cámaras. Y aquí está el selector para los modos de manejo MyDrive. Además, como les conté ahora, pues esta pieza ahora se ve muy bonita. Miren, aquí yo puedo llevar dos botellas. Se puede ocultar. Aquí está el lugar para una toma de 12 voltios. Todo el selector iDrive para gestionar la pantalla con los botones de parqueo electrónico con Auto Hold. Además, miren este detalle. El apoyabrazos de las sillas delanteras está dividido en dos. Yo puedo acceder muy fácilmente a la pequeña guantera en el centro. Ahí va a encontrar dos puertos USB tipo C, que se complementa con una muy buena guantera en el frente. La verdad es supremamente amplio. Con respecto al resto del equipamiento, para Colombia, Mazda ha configurado la nueva CX-90 en versión Grand Touring Signature, la cual además incluye techo doble panorámico y corredizo. Los espejos son plegables. Cuenta además con sensores de luz y lluvia. El sistema de cámaras, como les mostré ahora, es de 360 grados, de muy buena definición. Y con sensores de parqueo. La llave es inteligente y con acceso quiles. El retrovisor es electrocrómico. Además de otros elementos de confort. Pasando a la segunda fila de asientos, la marca también hizo énfasis en el refinamiento, igual que en las sillas delanteras. Y hay un detalle interesante, es que esta configuración Grand Touring Signature, las sillas son independientes. Eso quiere decir que son sillas tipo capitán. Miren, por ejemplo, el apoyabrazos. Cuenta además con este lugar donde yo puedo llevar dos botellas. Yo puedo configurar las sillas en diferentes posiciones para dar más espacio, ya sea a la silla de atrás o tener mejor confort en estos dos pasajeros. Miren a buena distancia en los pies, en las rodillas y en la cabeza. Y miren otro detalle, el techo panorámico va hasta este lugar. Además cuenta con detalles como, por ejemplo, las rejillas del aire acondicionado. Dos puertos USB tipo C. Aquí está el panel para gestionar el climatizador automático. Y por ejemplo, además cuenta con esta rejilla e iluminación en LED. Ahora, para acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil. Simplemente con este dispositivo yo puedo correr la silla fácilmente. Y así puedo acceder a la tercera fila donde realmente dos personas adultas, por ejemplo, de mi estatura, caben perfectamente. Miren la posición de esta silla, el buen espacio que puedo tener en las rodillas. Aunque está configurado para tres personas, pues realmente ya van a quedar un poquito estrechas. Pero la de la mitad pues tiene este espacio, digamos, para tener mayor confort. Y se complementa con portabotellas y dos puertos USB tipo C. Pasando a hablar de equipamiento en seguridad, la nueva Mazda CX-90 llega muy completa. Cuenta, por ejemplo, con siete airbags, sistema de frenos ABS con EBD y VA, control de estabilidad, sistema de control de tracción, mitigación de vuelco, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, y la suite de asistencias proactivas a la conducción llamadas ActiveSense. Esta suite incluye un amplio paquete de ayudas como la iluminación frontal inteligente, ayuda de permanencia y prevención de salida del carril, asistencia de frenado inteligente, asistencia de frenado trasero, alerta de tráfico cruzado adelante y asistencia de tráfico cruzado trasero, sistema avanzado de monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado atrás, alerta de atención al conductor, asistencia de tráfico, monitor de visión de 360 grados, alerta de detección de cansancio, control de velocidad crucero adaptativo con funciones top and go, alerta de distancia y velocidad, señal de frenado de emergencia y asistencia de arranque en pendientes. Gracias a todo esto, logró el Top Safety Pick Plus del IIHS en Estados Unidos. Bajo el capot de la nueva Mazda CX-90, la marca también trae sorpresas, ya que lo equipó con la nueva generación de motores y Skyactiv-G de 3.3 litros de 6 cilindros en línea, turbo, el cual se combina con la tecnología My Hybrid Boost y una batería de guión litio de 48 voltios, con sistema de parada y arranque I-Stop, el cual se recarga mediante la frenada regenerativa junto a una máquina eléctrica de 16.6 caballos y 153 Nm de torque colocada en la transmisión. En total, este esquema motor entrega 340 caballos de potencia entre 5.000 y 6.000 revoluciones por minuto, así como 500 Nm de torque desde las 2.000 revoluciones por minuto. Además, todo este sistema está acoplado a una caja automática Skyactiv-Drive de 8 velocidades, con tracción total en las 4 ruedas All-Wheel Drive y con 3 modos de conducción, My Drive, Normal, Sport y Off-Road. Ahora voy a hablarles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. ¿Qué tal el sonido? Y ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace 0-100 km ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pueden comprobar cuál es la aceleración teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. La verdad, muy bien, sobre todo por tratarse de una SUV familiar que mide más de 5 metros y que pesa más de 2.2 toneladas. Y aquí también es importante aclarar que sobre todo en las aceleraciones es cuando se siente la ayuda extra que tiene el sistema híbrido de este modelo. Ese va a funcionar siempre a la hora de encender el auto, a la hora de hacer aceleraciones y hacer sobrepasos en carretera. Como pudieron ver, la verdad acelera muy, muy, muy bien. Me gustó muchísimo. Y ya que les mostré el modo Sport, pues este auto cuenta con tres modos de manejo. El Sport, que el auto se revoluciona automáticamente, automáticamente se nota la energía que tiene. Y al tenerlo en modo Sport, pues también puedo conducirlo con las levas o las paletas que tiene en el volante. Miren, yo aquí puedo bajar el cambio y tener pues una conducción mucho más deportiva. Ahí hago el cambio. El otro modo de manejo, pues es el normal. Digamos que ahí, generalmente, pues lo vamos a conducir el auto. Y el otro es el off-road. Recuerden que este SUV es all-wheel drive. Eso quiere decir que es 4x4 automático. Entonces va a tener tracción en las cuatro ruedas. Ahí, pues lo recomendado es cuando estemos en terrenos destapados. Y hay algo interesante es que cuenta con el control de descenso, que es este pequeño botón que está en este lugar. Ese se va a activar para tener descensos controlados hasta una velocidad máxima a más o menos de unos 20 kilómetros por hora. Hay otros detalles interesantes como por ejemplo la cámara de visión que la podemos activar en cualquier momento. No solo al dar reversa. Esta cámara, pues tiene diferentes funciones. Miren, sobre todo va a ser muy útil para parquear en lugares estrechos o pasar por lugares, pues, que debido al tamaño de la camioneta, pues sea difícil conducir. En general, pues un auto que a pesar de su tamaño, pues es muy, muy fácil de conducir. Tiene muy buena visibilidad en todos los ángulos. Muy silencioso. La postura de manejo pues es muy, muy buena. Y algo adicional es que la suspensión pues es muy buena para tener en cuenta pues el tamaño del auto y el peso. No es muy dura. Es firme y suave a la vez. Eso pues ofrece un mejor confort de marcha. Ahora, con respecto al consumo de combustible, ahora que venía por la autopista, venía siendo más o menos entre 42, 44 kilómetros por galón conduciendo, digamos, a una velocidad normal. Ya en ciudad o en subidas, bajadas, pues puede bajar a unos 38, 40, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, del peso que llevemos en el auto, de la velocidad, en fin, de los modos de manejo, pero es un acercamiento que les puedo dar con respecto al consumo de combustible. Ahora, es importante que tengan en cuenta que este vehículo debe suministrarle gasolina extra y eso debido pues a la relación de compresión que es de 12 a 1. Ahora, les voy a mostrar un detalle bien interesante es que miren, yo aquí en la pantalla puedo ver unos gráficos donde nos sale el consumo de combustible. Miren, ahí está, ahí está el historial del consumo de combustible, miren, 42 kilómetros por galón me está saliendo en este momento y hay otro muy interesante es el del flujo de la energía, miren, aquí está, flujo de la energía, ahí va mostrando cuando entra en funcionamiento la batería y el motor eléctrico del esquema My Hybrid, miren, ahí por ejemplo entra en función, en fin, además está mostrando la energía regenerativa que va teniendo para cargar la batería. en conclusión y a pesar de su gran tamaño y el perfil lujoso que ofrece la CX90 realmente es un auto que se siente también muy deportivo en la conducción, la dirección es muy precisa en las curvas, además es muy silenciosa como les conté anteriormente y en general pues esta gran camioneta se controla y se comporta como si fuera un SUV de menor tamaño y todo esto pues es gracias a la nueva plataforma que les mencioné anteriormente y en la función Kinematic Posture Control que fue introducida en el deportivo MX5 y que trae la CX90 este es un software que aplica una ligera presión de freno a la rueda trasera durante las curvas que ayuda a suprimir el balanceo de la carrocería y hace más precisa la dirección además de darle un manejo pues mucho más aplomado así entonces pues Mazda logró una mayor sensación de confort pues todos esos balanceos brincos y sacudidas que a veces se sienten en este tipo de camionetas han sido amortiguados casi por completo realmente este nuevo SUV ha dado mucho de que hablar en todos los mercados en donde se ha presentado y por algo está nominado al World Car of the Year 2024 importada de Japón la Mazda CX-90 actualmente tiene un precio a la hora de hacer este video de 282.600.000 pesos y llega para ampliar la oferta o competir directamente con marcas generalistas en el segmento de las camionetas de gran tamaño con tres filas de asientos y tracción all-wheel drive así como algunas marcas del segmento premium con un modelo muy imponente que no solo llama la atención por su diseño sino por la calidad de los materiales y acabados ahora mucho más premium además de la tecnología seguridad y por supuesto el desempeño que ofrece su nuevo motor de 3.3 litros turbo de seis cilindros en línea con esquema Mile Hybrid ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Mazda CX-90 o prefieren otro SUV de su segmento? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!